buenas tardes señores, vamos a darle una caladilla, casi no trae agua todavía trae chorros, pero es muy diferente, viene Pepe, Mariano y Arturo Mariano es la primera vez que nos acompaña a una pesca incluso nos hizo el favor de regalarnos una atarraya, de patrocinarnos una atarraya una vez nos acompañó a una fritanga, incluso unos servilleteros y una tablita como para picar unos sazonadores, hoy viene acompañarnos a pescar, a ver que tal, traemos lombrices y anzuelos, tienen ahí anzuelos, aquí están las lombrices por ahí está la atarraya también, vamos a ver, a ver salen unos cuantos vamos a ver el primero señores, ya hayan otros compañeros, Galileos viene el primero Bepe el primer Bagre o la primer Silabé, pero que sea algo Arturo que huevo tienen llegando o qué está bueno nada nada ¿Dónde le van a pegar? ¿Dónde le van a dar? ¿Por el río? Arre, échenle, a ver qué suerte ha, échenle ganas ahora, échenle acá vienen más compañeros otros tres ahora sí, ya ahora va a estar más complicada la competencia Bepe, ya aventó una para afuera ahí están los parrellacitos a ver en este, a ver qué trae nada de yo creo que va a hacer falta darle una tremendadilla tiene mucho atorón, señor, el charquito este ¿a dónde le vamos? ¿lo trae? ¿lo trae? dale para adelante dale para adelante ¿lo trae? ceros mira, la atorón ya subió una carpa a ver qué más trae está bueno la atorón con que salga para seguir pescando ahí viene una tilapa, mira una tilapia ya salió una tilapia y una carpa te he ido ahí Bepe písala para que no se recorra mira otra tilapia dos tilapias y una carpa otra carpa dos carpas y dos tilapias ¿cómo ves? ¿cómo ves? ¿no vas a ir a cagadito? ve que no se atorara ¿eh? venga venga ahí está machín ¿eh? ¿qué se atorara? ¿se atoró? no me digas eso hay bien, mirala ahí está ahí está bajo como para vengas el otro terreno vamos para adelante ¿está más hondo ahí? ¿ya? 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 claro mismo atorón Valiendo gordo Vámonos ¿Para afuera? Va Va Una lovina ¿Se desatoró? Ahí está Una lovinochilla Oye, tanto atorados bebe ya merita un atarrayazo bueno, ¿no? Sí, es un atarrayazo Se volvió a atorar y no me digas eso Esto es calofrío Acá atarrayazo Dormidas nos va a ir a emperrononas, ¿eh? Ahí está Una Ahí va Ahí va Vamos, ahí vamos a ir Yo soy de eso para acá, pero ahí está que va ¿Qué, Mariano? ¿Cuántos? ¿Y eso? ¿Te volviste buena gente o qué? ¿O tan medianitos? Ahí está Sí, ya, 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 ya Sí, ya, 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 ya Ahí está abajo, hasta se atoró, dijo Que no haya merma Y cayó un perro de lujo, ¿eh? Pude ir ¿Para atrás? ¿Para atrás? Va Dale, clavos Dale, para atrás, pero ¿Para atrás? Ayatón Hayatón L exha Y con el alma Es un chuchu No lo puedo leer Dale Ya cayó, ¿no? Es así Mariano le da para un lado Le da para otro Y como que no Dijo que te ganaba Le da para un lado Le da para un lado Gracias por ver el video. 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 No, ahí viene una buena bebé, es tú, bueno. De puras malas ya. Ya cámbiale. Esta chica es la que trae, ve, mira. Y si, le damos para afuera, ¿no? Mira nomás, mira nomás, qué pescador. ¿Estamos para adelante o bailando? ¿Estamos para adelante o bailando? ¿Qué más chingas de la brisa ahí? ¿Qué más chingas de la brisa? ¿Qué más chingas de la brisa? ¡Mira! ¡Mira! ¡No manches! ¡Mira! 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 ¡Mira la última cuenta del triunfo, señores! ¡Mira, Juro! ¡Eh! ¡Que no se acaba! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Mira! 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 ¡Mira nomás! ¡Qué chulada! ¡Ahí está! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira! ¡Qué chulada! ¡Unos 15 kilos! ¡Un monstruo de río, dicen! ¡No, pa qué no tanto atención! ¡Mira nomás! Un monstruo de río, dicen por ahí... ¡No, para qué no lancha eso, ella? ¡Nos van a adiar la lancha! ¡Mira nomás! ¡Ahí está! Pocas De este pelo Pienso que no hay tantas No, no, no Fácil de 15 kilos Fácil Ahora si nos vamos a gusto Error que no anda la Fácil pesa los 15 kilos Así nomás Más o menos Para que se den un quemón Ya les quitó Mira nomás la cola Como la tiene No, cabrera Parece una sirena Parece una sirena Exacto A ver, tientale Va a ser una sirena De veras Un sireno Qué chulada No, no Ni qué, Pepe Neta Te la agaste con esa Ahí estamos ¿Otra? A ver La compañera La compañera Qué chulada Ya salió el día Ya nos divertimos Ya tiene rato Que no sale una de esas Sí, ¿verdad? No, lo trae yo Yo creo como de esa Para eso, Pepe Sí Se atoró No, ya no están Haciendo milagros ¿Para qué decías que era la última? Mira ¿Qué es, tilapia? Tilapia Oye, nada más era el problema sacar ese palo del atorón Sí, oye, nos dio suerte No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, ya dio lo que trae la atarradita. ¿Trae otra? Una alobinilla. ¿Crees que han dado una en la sombrita? Ahora, ¿mí? Mírala. Dí Sherpa. Mírala. ¡Mírala! Ahí viene otra Que va, ahí está la otra Tráetela pues Ahí viene otra ¿Se atoró? No. ¿Se atoró cuando se atoró? Ahí viene. Oh, ahí está. Mira, qué chula. Mira la tilapia. Parece que trae garipeos. Ese es el bueno, bebé. Ahí está. ¿Le doy o hay lazos? Ahí está, ¿no? Aquí están chulos, perrella. ¿Freno o qué? Ok, ahí trae otra. Ah, es una cartita. Es una carta. Aguas, ay, Arturo. Ténla nomás. Ténla a la güera. Aquí va. Aquí va. Aquí va. A ver, ahí ya hay, Torino. A ver, ¿qué es lo para abajo? ¿Dónde lo hay? Donde quieras tú. La cartilla. Aguas. Aguas, porque ya vamos a por el río. ¿Te atoró de ahí? Sí. Por eso ni le remamos, Arturo. ¿Para qué? ¿Cuántos agueron? Ahí traen una buena pila, ¿no? Aquellos. Ahí viene otra, ¿eh? Mira, otra tilación aquí. Ahí está. Señores, los compañeros estos que le dieron para abajo, traen buena pila. A ver, la que sacaron. Perronas, ¿eh? Mande. Es la primera que pesco, ¿sí? Es la primera. Chulada, ¿eh? Esa y esa. Oh, tan pero perronas. ¿Nomás esas dos sacaron? No. Órale, ahí está. Esa está bueno para los chicharrones. Sí, ¿verdad? Está perrona. Mira. ¿Qué pesará? ¿Unos 15? ¿Unos 15, ah? Sí, señores. Pura gente de Calvillo, ¿sí o no? Del Cerrito Alto. Cerrito Alto. ¿De dónde está la cruz? Exactamente. Ahí está, ¿eh? Mitad Calvillo, mitad Malpaso, todos. ¿Calvillo y Malpaso? Ahí está, ¿eh? ¿Qué? ¿La novia, compadre? ¿La novia? ¿No tiene novio, ¿o qué? ¿Y luego? ¿Te encargo de una de mis carnalas o qué? ¿Cómo no, eh? ¿Arre? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Oíse, el primero que veo que no le da frío. ¿No va a que se va a enojar mi cuñado? ¿No le hace? Sí. ¿Dónde está la tuya? ¿Ah? ¿La novia? Ah. ¿Tampoco? Hay que conseguirse una, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? ¿Ese? A ver la mano. ¿Qué te digo, eh? Ya se la arrancó, ¿eh? Ya se la arrancó. ¿De quién es el morro suyo? ¿Qué? Oh, ¿es tuyo? Enséñale. Enséñale. Buenos caminos. Buenos morales, ¿eh? Buenos caminos. ¿Qué va, Itaira? Saludos, señores. Toda la raza de Calvillo, ¿dónde ande? Valpaso, donde caiga. A ver. ¿Dónde la atacaron? ¿Aquí? Está grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, fácil, 15 kilitos. Gira nomás. 15 kilitos, señores, la garbita esa. De ahí para arriba, fácil. Oh, ¿qué va, eh? Se rayaron, di. Esta que no fue bien. Ahí está, Aira. Yo el domingo me llevé cuatro aquí. ¿Cuatro de aquí? Sí. Ahí en el saquito de cielo. Ajá. Y el lunes, ¿no? Que ahí abajo. De Barcelona. Oh. Bien, señores, ahí está. La pesca hoy grabamos de salida. Ya estuvo. Ahí le va, ahí le va, ahí le va. Ahí está. Ahí está, Adolfo. Bueno, vamos. ¿Qué es tu fuerza? Mande. Mira, le está cambiando la mano, mira. Ja, ja, ja. Ay, qué duro la pesca, señores. Ya no, es visual. Ahí está, se agarran la sira. Ja, ja, ja. Ahí está. Ya, pero, primo. Ya, señores, ya la agarraron pa' pa' modelar la la carpa chulada de arriba. Vamos, vamos, vamos. No, mira. ¿Qué, Mariano? ¿Cuántas? Pura chicoalilla. Al agua, al agua, al agua, al agua. Mira, esa. Mira, ahí está el canote. Uy, qué bárbaro, eh. No, no. Mira la. No, no, no. No, no, no. Nos hicieron el paro de prestarnos la atarraya. Esta atarradita es de ellos, por ahí quedó la de aquí afuera. Seguimos echándole otro ratito, pero igual ya es tarde ya. Ya vamos de salida. Va el último, señores. El último en la frente. Vámonos. Ahora, eso andaban en la sombra. Como que nada más va el paro de allá. ¿Viene? Ahí no se le va, ¿eh? Ahí está la última. Dos, señores, las últimas dos.